Real Castela, donde el día de hoy se da inicio con la construcción de las primeras cinco OVIS de la ruta San José-San Ramón. Saludamos al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, al señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez, a don Mario Rodríguez, director del CONAVI, y doña Ada Muñoz, directora de la unidad administradora del proyecto. Por supuesto, un saludo especial para quienes nos acompañan, representantes de las empresas del consorcio, medios de comunicación. Un saludo especial a quienes nos siguen por medio de redes sociales. Escuchamos en el uso de la palabra esta mañana a la señora Ada Muñoz, directora de la unidad administradora del proyecto. Muy buenos días, doña Ada. Buenos días a todos. El Banco de Costa Rica, en su función de fiduciario de este fideicomiso, Corredor Vial San José-San Ramón, se complace en anunciarle a ustedes el inicio de las obras impostergables del lote 1. Recordemos que son cinco obras impostergables, que contemplan la construcción del conector Castela-Barrial, que es el proyecto en el que nos encontramos. Contempla también la ampliación de los puentes del río Alajuela, de un carril por sentido a tres carriles por sentido. La ampliación también del río Ciruelas en una configuración similar, pasa de un carril por sentido a tres carriles por sentido. La ampliación del puente del río Segundo, que está en la cercanía del viaje del río Segundo, que pasaría de dos carriles por sentido, que actualmente está, a cuatro carriles por sentido. Y la ampliación también del paso a desnivel en la zona de Firestone. Ahí el conector o la vía troncal, ruta 1, pasaría de dos carriles por sentido a cuatro carriles por sentido. Y la ruta 129 pasaría de un carril por sentido a dos carriles por sentido. Lo que esperamos, desde que nos planteamos este programa de obras impostergables, es que estas 17 intervenciones que se van a hacer a lo largo del corredor vial nos ayuden a ir mejorando la calidad del servicio para los usuarios, promoviendo una mejor funcionalidad en los puntos estratégicos o neurálgicos de todo el corredor vial, que son las zonas de estrechamiento, donde están los puentes, las conexiones. En este proyecto tenemos dos conexiones importantes, que es la construcción del conector de Castela y la construcción de la nueva radial entre la Panasonic y Río Segundo. Esta última está contemplada dentro del financiamiento que está gestionando actualmente la presidencia en la Asamblea Legislativa, que es el crédito del BID. También nos complace anunciar, como ya lo hicimos a través de un comunicado de prensa, la apertura de las ofertas presentadas en el concurso del lote 2, que contempla el mejoramiento integral del intercambio de circunvalación a la altura del Monumento del Agua, y la ampliación del puente del río Torres, que está próximo en la zona del San José Palacio, que pasaría de dos carriles por sentido a cuatro carriles por sentido. Y así seguiremos con este compromiso que anunciamos hace poco, porque en realidad el esfuerzo y el empeño que ha puesto el equipo de la unidad administradora del proyecto del Banco de Costa Rica, ha sido enorme, estableciendo estrategias de forma que la planificación de todas las actividades nos ayude para poder cumplir con los plazos que nosotros hemos ofrecido. Creo que tener hoy en día la posibilidad de dar una orden de inicio en este corredor ha sido el cumplimiento de un compromiso que nos hicimos, a pesar de que en este país lo normal es que se atrasen el inicio de las obras, pero las autoridades del gobierno han ayudado en forma extraordinaria al fideicomiso para que todas las gestiones avancen sin ningún atraso importante. Es por eso que estamos hoy anunciando esta orden de inicio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, doña Ada. Saludamos a la diputada Carolina que se ha integrado a este acto con nosotros. Muy buenos días, señora diputada. Con ustedes en el uso de la palabra, el señor ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata. Muy buenos días, señor presidente de la República. Muy buenos días, don Mario. Muy buenos días, Ada. Muy buenos días, doña Carolina. Un saludo muy afectuoso a los funcionarios del CONAVI, a la empresa constructora que están aquí presentes, desearles el mayor de los éxitos en este inicio de estas cinco obras. Estoy seguro que así será. Bueno, sumamente complacido de que lleguemos a este punto donde damos inicio a las primeras cinco obras de las denominadas OVIS y es un inicio en realidad a la construcción de todo el proyecto San José de San Ramón porque a la par de el trabajo que se ha venido realizando para poner en etapa de construcción estas obras, se ha venido trabajando en los estudios de factibilidad que están sumamente avanzados. Tendremos un informe ya para rendir públicamente en el mes de agosto donde se conocerán todos los pormenores de todas las especificaciones físicas que va a tener el proyecto. Yo he mencionado que este es un proyecto totalmente distinto a lo que se tenía contemplado en el proceso de concesión que había fallado. Para tipificarlo, ya hemos escuchado aquí a Doña Ada explicar algunas de las características de estas obras. Totalmente en otra dimensión y otra va a ser la dimensión también de la carretera que se vaya a construir. Y la estrategia, sí puedo adelantar que la estrategia que ha seguido el gobierno para el desarrollo de la obra haciendo un aporte, va a rendir frutos respecto a los resultados que nos arroje el estudio de factibilidad. De eso yo estoy seguro. Nosotros, el gobierno ha venido señalando la trascendencia que tienen estas obras, además, en medio de la coyuntura del COVID-19, para estimular el crecimiento, la producción y la generación de empleo. Cuando yo venía ahora de Naranjo, el lugar en donde estoy en la cuarentena, pasé por la intersección del Coyol y me hubiera gustado haber podido proyectar la imagen de un kilómetro de vehículos de todo tipo parados a la orilla de la carretera. ¿Quién sabe ya por cuánto tiempo? ¿Quién sabe por cuánto tiempo más iban a tener que estar ahí parados? Y resolver eso, y resolverlo a lo largo de toda la longitud de la vía, desde San José hasta San Ramón, es precisamente estimular el crecimiento económico, resolver trabas a la producción, agilizar la movilidad de los usuarios en general, personas, vehículos. Y siento que por eso también es trascendente este día, ¿verdad? Porque esta es la principal troncal que tiene el país. Esta es la principal troncal que tiene el país. Y señalando además que afortunadamente se tienen programas a la par de este que nos van a permitir interconexiones fundamentales como es la conexión de la Ruta 1 con la Ruta 27 por medio de la Radial Santana y la conexión a Río Segundo y la interconexión facilitar el tránsito en la intersección del Coyol también. Si vamos a tener dos conexiones entre nuestras dos principales vías de comunicación hacia el Pacífico y hacia el Norte y hacia el Sur. De manera que este es un proyecto realmente trascendente para el país y hoy se está aquí celebrando que estamos de inicio a ese proceso. De manera que muy complacido de poder estar aquí presente y celebrar para el país celebrar aquí al señor presidente que ha tenido la conducción de todo este proceso en el que nos encontramos nosotros comprometidos y simplemente dar las gracias de tener la oportunidad de estar sirviendo en este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted señor ministro. Con ustedes el mensaje del señor presidente de la República don Carlos Alvarado Quezada. Muy buenos días a todas y a todos señor ministro don Rodolfo Méndez don Mario doña Aura señora diputada Carolina Hidalgo integrantes del CONAVI que nos acompañan y de la empresa y amigos y amigas de la prensa gracias también por estar aquí hoy. Quienes vean estas imágenes pues verán un poco de piedra verán maquinaria y personal e incluso como charral y cafetal pero a unos metros de acá en efecto está la la ruta una de las principales del país en el tramo que se conoce como la conexión del Castella y es acá donde hoy después de una larga espera pero con mucha satisfacción gracias al trabajo de muchas personas se está dando inicio a las obras de la ruta San José San Ramón eso es lo que estamos aquí compartiendo con el país hoy estamos iniciando las primeras obras de la ruta San José San Ramón finalmente es curioso porque es un momento muy emocionante el cual experimentamos en medio de la pandemia y el COVID pero no por eso deja de ser igual emocionante es una ruta que el país ha esperado ya por más más de una década ministro más mucho más 20 años pero hoy eso ese cambio comienza con estas cinco obras impostergables en este punto se inicia una de ellas pronto las personas de la empresa que están acá iniciarán con esos movimientos de tierra y otros y se iniciará este trabajo y eso es una deuda que se tiene con Costa Rica y es momento de saldarla yo me siento muy satisfecho de que después de mucho trabajo de mucha creatividad de mucho empeño esto vaya a ocurrir gracias al esfuerzo del MOP del CONAVI del esquema diseñado por el señor ministro con el fideicomiso en el cual de una forma innovadora creativa es el estado el que aporta recursos para esto y hace ese esfuerzo ustedes recordarán que el año pasado incorporamos fondos para esta obra aún en la complejidad económica que persistía pero se hicieron porque literalmente esto era impostergable y por eso se hizo para todas las personas de occidente de Alajuela y del país que transitan sobre todo quienes transitan diariamente esta ruta es impostergable en la señora diputada que nos acompañe y le agradezco mucho el mensaje respetuoso encarecido y afectuoso para que tengamos la aprobación del crédito del BID que ya está ahí en la asamblea en la comisión de Alajuela porque eso nos garantizará los fondos de este proyecto y también del proyecto de Cartago de Taras la Lima y del proyecto de San Carlos obras que también gracias al trabajo que se ha hecho desde el gobierno ya están igual listas para que arranquemos yo me siento muy complacido de esto Costa Rica no se puede detener Costa Rica no se va a detener y es una muestra más de que si podemos este país si puede hacer las cosas me siento muy satisfecho entonces de que este sea el mensaje que podamos compartir hoy la muestra es que si se puede gracias señor ministro usted es ejemplo vivo de eso podemos hacerlo don Mario doña Aura a todas y a todos muchas gracias y pedirles a los a las damas y a los caballeros de la empresa por favor avanzar con lo que todo Costa Rica estaba esperando que es con estas obras impostergables muchas gracias a ustedes también señor presidente señor ministro el señor presidente y las demás autoridades irán de forma simbólica a dar inicio con estas obras con todos los empleados que se encuentran acá les solicitamos por favor a los medios de comunicación mantenerse en sus espacios y mantener los protocolos de distanciamiento social en todo momento para cualquier difusión de información el ministerio de comunicación les hará llegar las pertinentes fotografías audios y videos que correspondan gracias Gracias. 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 Gracias.